...y a un carrito para hacer jalados, o peor aún, no tienen la actualización de un software para poder comenzar a funcionar. La Fiscalía General anunció hace casi 15 días de que se declaraba en reserva este proceso investigativo a efectos de evitar la fuga de alguno de los que podría resultar implicado o investigado. Han pasado ya más de 10 días hábiles, como anunció el Fiscal General, pero hasta la fecha poco o nada se conoce respecto al avance de esta investigación por presunto sobreprecio. Hoy el abogado de una de las consultoras del Banco Interamericano de Desarrollo Sostenible, del BID, ha dicho que la Fiscalía mantendría en reserva. No se sabe cuánto, pero se advierte de que podrían ser otros 10 días más en los que el caso continúa en silencio. Bueno, el Ministerio Público, por procedimiento, ha ampliado la reserva del caso. Todavía no tenemos novedades, como su nombre dice, el caso está en reserva. Estamos esperando noticias del Ministerio Público. Doctor, ¿y por qué se habría ampliado la reserva del caso? ¿Alguna solicitud? ¿Han hecho alguna de las partes? Oficialmente no tenemos ningún... Poco se sabe respecto al avance de este caso. Por ejemplo, se sabe de que el ex Ministro de Salud, Marcelo Navajas, estuvo una o dos noches en la cárcel de San Pedro, luego sus abogados señalaron de que padecía arritmia cardíaca y otras complicaciones y desde entonces permanecería en una clínica privada y no así en detención preventiva, como está Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco y muchos otros procesados también por el mismo caso. En Santa Cruz, el ex Diputado Bernard Gutiérrez, que fue quien denunció dentro de toda esta investigación que se incluya al Embajador de Ciencia y Tecnología Mohamed Mostajo, ha reclamado el porqué del silencio de este científico. Ha dicho que él, en primera instancia, comprometió sus buenos oficios y gestiones para la compra de estos 500 respiradores. El denunciante ha dicho que por ahí se rumorea de que Mohamed Mostajo ya no estaría en el país para no responder penalmente por posibles acusaciones. Y sobre todo nos preocupa saber qué y dónde está el señor Mohamed Mostajo. Desde que se hizo esta denuncia no se ha vuelto a saber, nadie más lo ha visto. Por ahí se rumorea de que podría haber salido del país cuando se advirtió y se puso en el memorial que yo presenté la denuncia que se debería haber dado las medidas precautorias necesarias, el arraigo, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que las autoridades estén tomando con seriedad este tema, esperemos que no se esté encubriendo a nadie en la investigación y esperemos saber del señor Mohamed Mostajo. A la Fiscalía de una vez, por lo menos a las partes, nos dé a conocer qué es lo que está pasando en la investigación y podamos saber si lo van a citar a declarar. Hay muchísimas cosas que se tienen que seguir aclarando, pero, repito, en cuanto y en tanto esté esta mordaza que es la reserva en la investigación, va a ser muy complicado para todos los volviendo a saber qué es lo que pasa. ¿Esta reserva es una mala señal en vez de buscar esclarecer y adelantar esta situación o agilizar, por lo menos? Por lo menos a mi persona me da muy mala espina una reserva de tanto tiempo que nadie tenga posibilidad de aportar nada, ni siquiera las partes podamos conocer si siquiera la denuncia ha sido aceptada. Entonces, esto obviamente... En esta misma línea, el actual diputado del MAS, Edgar Montaño, también se ha referido a la situación del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, de quien dijo incluso que estaría supuestamente buscando asilo político en otro país por estar supuestamente involucrado hasta el cuello en los hechos de corrupción que ahora se investigan. Mire, el señor Mostajo con toda seguridad debe de estar ya buscando dónde se va a ir, a qué país se va a asilar, porque el señor Mostajo está metido hasta el cuello con este tema de la corrupción, con toda seguridad. Así se lo ha evidenciado en las declaraciones de él mismo, ni siquiera hay otra persona que lo haya sindicado. Él mismo se ha sindicado que él es parte de la compra de más de 500 respiradores. Por lo tanto, el señor Mostajo debe de aclarar quién lo tiene, en qué cuenta están los recursos económicos de todos los bolivianos en la compra de los 170 respiradores. La fiscalía ya no debería de tener pretexto para arraigarlo, para retenerlo, para que pueda devolver los recursos económicos de todos los bolivianos. ¿Se lo están cubriendo? Yo creo que sí, lo están escondiendo, lo están protegiendo, porque es un allegado íntimo de la señora Yanina Áñez. Por eso es que hemos visto al señor Mostajo con la señorita Carolina Rivera de Áñez, ahí en Roboré. ¿Por qué es que viene un científico a Roboré, a Aguascalientes? ¿Había algo que hacer? ¿Un científico tenía qué hacer en Roboré? Nada en absoluto. Aguaviva, recupera tu energía y equilibrio, estimula la actividad cerebral, alivia inflamaciones, favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Aguaviva, en un cuerpo alcalino no entra virus. Agilice el sistema digestivo, eleva el pH interno reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Aguaviva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp, 7734-6174. Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Aguaviva, agua energizada y estructurada. Aguaviva, mejora tu calidad de vida. Lo peligroso de la serpiente es beneficioso para tu piel. El secreto mejor guardado de las estrellas de Hollywood. Extraemos lo mejor de la esencia de veneno de la serpiente del templo. Lo sana, potenciada con ácido hialurónico y enzima Q10. Reduce las arrugas un 60% más que cualquier otra crema. Regenera, revitaliza la piel madura y deshidratada. Lo sana, elimina las arrugas y deja tu piel de seda desde la primera aplicación. Giga Visión, Red Nacional. Personas, instituciones, cada quien desde su lugar en la sociedad puede luchar contra la pandemia. Sahuapac ha proporcionado en cisternas más de 300 mil litros de agua y entregó media tonelada de cloro. Habilitó hidrantes y brinda apoyo humano a la gobernación, al gobierno municipal, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para tareas de desinfección de espacios públicos con riesgos de contaminación. El esfuerzo es por la salud de todos. La lucha es por nuestra comunidad. Quédate en casa. Cooperándonos. Sahuapac. El agua de todos. Más defensas, más protección. Búscalos en Facebook como Red de Giga Visión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com. Red de Giga Visión. Cuando los síntomas del resfrío aparecen, necesitas un pronto alivio. Por eso, Sanatuzin Forte Caliente te alivia a lo grande de los síntomas del resfrío. Sanatuzin Forte Caliente, reforzado con más paracetamol. Cuídate con toda la fuerza de Sanatuzin Forte. De rápida acción y rápido alivio. Seguimos hablando del embajador de ciencia y tecnología, un joven con muchos pergaminos.